Vicente, hay malas previsiones para el año que viene. La familia fallecida en la localidad sevillana de Alcá. Un panorama terrible, apocalíptico. Hemos conocido los peores datos de paro de nuestra historia reciente. Noticias importantes en un día de caos, un día en que el cielo se desplomaba. ¡Suscríbete al canal!